A ver tú, el disque jockey, échate algo pa' bailar Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mama el mechón, prendeme el mechón Mamá prendeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' Obregón Mama prendeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa'l Asunción Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón ¡Suscríbete al canal!